Parada así en un ventanoncito de la tientita que teníamos. El mundo se está moviendo así. Y para adelante, y para acá, y para acá. Toda la gente corría. Pero la casa quedó hundida, la casa quedó destruida. Todas mis cositas que tenía. Mi esposo ya más se asustó. Yo voy el día domingo y el martes ya lo llevaron muerto a la casa. Cuando hubo el terremoto, pues, el sentimiento de solidaridad aparece. Va a llegar el momento en donde la vida te llama y eres voluntario. Este es mi momento. Aunque yo haya tenido duras pruebas, pero nunca me he dado por vencida. Buenas tardes, Mariana. Bueno, niño. Te fijas mucho en las herramientas de Project Management. Te das cuenta de que Project Management es más allá que solamente herramientas. El apoyo, el soporte, el estar con las personas. Lo que yo hago siempre, la gente se admira que como yo hago. Yo todo el tiempo he sido mi vida enferma. Las herramientas que hemos venido ayudando son, por sí mismas, son herramientas. Es como tener un martillo, es como tener una sierra. Si no las sabes usar, no sirve para mucho. Cómo podemos trabajar, cómo puedo yo hacer. Este dar y recibir, este dar y recibir, tú te nutres de esa energía. Mariana nos demuestra con su ejemplo. Yo he sido todo el tiempo, la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque esa alegría a mí me... Hay una responsabilidad en el devolver lo que la vida en algún momento nos ha dado. Mi nombre es Santiago Cartagena y soy Project Manager. Mis nombres son Mariana Clorinda Caicedo Guerrero. Yo manejo una tiendita. Es mi vida, que ha sido toda una vida, que yo no alcanzo a ver. Nunca me he dado por vencida.